Un cigarrito prendo forjando Marihuana de la buena, mira como yo la estoy quemando Ya siento el vuelo, cada vez que la respiro Siento más fuerte el veneno Mi mente está en el cielo Con los ojos bien tumbados Parece que traigo un sueño Se hace eterno el efecto Porque más le fumo y más me elevo Hacia el cielo, abrazo el viento Y el hambre pega recio Ya voy sintiendo que el tiempo pasa lento Y no me paniqueo porque tener miedo es de ley Como la primera vez Y aquí andamos comenzando con todo Su compa Edgar Rosales Va pasando el tiempo y va disminuyendo Pero en lo que baja ya saco otro churro nuevo Y lo prendo, lo enciendo Pa' seguirle con el vuelo Pulpones llenos de veneno Allí está la pipa pa' que quiera darle reacción Sigo siendo y siempre seguiré El que representa a su familia con el nombre de la Je De la Je Música Música